Esto es una gestión que venimos trabajando ya con la empresa Diarco hace varios años, dos años por lo menos, y ver hoy cómo viene avanzando y ver que es una realidad, realmente nos pone muy contentos, por sobre todo las cosas con la gente, que va a tener otra opción más, que vamos a poder ir viendo cómo se rompe el mercado de remarcación de precios en la ciudad y que va a tener una opción para que pueda bajar los costos que hoy realmente es el gran problema que tienen todos los usuarios, que es justamente que no lleguen a fin de mes, en que remarcan todos los días los precios, y me parece que esta es una opción válida. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se viene realizando, a la expectativa de todos los vecinos que me dicen cuándo abre Diarco, bueno, en abril está previsto que abra sus puertas para la ciudad, y una nueva inversión para la ciudad también. Mientras el país, cuando el país las inversiones se retiran, las fábricas cierran, nosotros hemos conseguido una inversión que va a ser muy positiva y que va a pegar directo al bolsillo de la gente. Desde que llegué, hasta recién me crucé con 5 o 6 personas que viven acá en Ushuaia, y están en Chocha, con que habla Diarco, es una apertura esperada por el pueblo, por la ciudad. Y la hora viene muy bien, no sé, estuvimos 3 meses, 4 meses de obra, y ya nos faltan 30 días para la inauguración. Con un clima bastante complicado, los viáticos, el flete de Buenos Aires, con algunos productos y materiales, sin embargo, creo que hicimos un muy buen trabajo y estamos en tiempo y forma. Los productos que nosotros vamos a vender acá, o los precios de los productos, van a ser los mismos que ustedes pueden adquirir en Río Grande, en Calafate, en Cutralcó, en Galeta Olivia, en todas las sucursales del sur, tienen todos los mismos productos y los mismos precios. Ushuaia no va a ser ajena a la filosofía del comerciante de Diarco.